¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bienvenidos a Español con Juan, Español conmigo. Yo soy Juan, profesor de español. Recuerda que aquí en este canal puedes ver vídeos en español para aprender español. Y en el vídeo de hoy te voy a hablar de un error, un error muy muy frecuente que cometen muchos estudiantes de español. Por ejemplo, por ejemplo, ayer un estudiante de una de mis clases me dijo esta frase. He estudiado español para tres años y todavía no lo hablo bien. ¿Sabes cuál es el error? Hay un error. ¿Sabes cuál es? Bueno, si quieres saber cuál es el error, un error muy muy frecuente, tienes que ver el vídeo hasta el final. ¿De acuerdo? Hasta el final. Abre las orejas, abre los ojos, presta mucha atención a todo, todo lo que digo durante el vídeo. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos luego, al final. ¿De acuerdo? ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Estoy aquí preparando, preparando clases, preparando clases de español. Es domingo, es domingo, pero llevo, llevo toda la mañana preparando clases, preparando clases de español. Y, bueno, llevo, llevo muchos años dando clases de español, sí. Llevo más de diez años trabajando como profesor de español. Y, bueno, la verdad es que me gusta, me gusta mi trabajo, pero, pero a veces es frustrante. A veces es muy frustrante porque, no sé, no sé. Llevo toda la mañana, llevo todo el domingo preparando clases, ¿no? Preparando unas diferentes clases para mis estudiantes. Pero luego pienso, luego pienso, mis estudiantes cometen errores, yo intento corregirles los errores que cometen, pero ellos continúan, continúan haciendo esos errores. Y, bueno, no sé. Llevo, llevo años, llevo años tratando de corregir esos errores y ellos continúan, continúan, continúan. Es, es, es frustrante y estoy un poco cansado. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ayer, ayer, ayer mis estudiantes me dijeron, me dijeron, por ejemplo, me dijeron, he vivido en Londres para tres años. Otro, otro dijo, he vivido... No, no, no. Dijo, he estudiado español para dos años. He estudiado español para dos años. Otro, otro dijo... ¿Qué dijo? Un momento. Tengo, lo tengo aquí escrito. ¿Qué dijo? Dijo... Ah, sí, sí. Dijo, he viajado a Barcelona para una semana. Bueno, no sé. Hace, hace años, hace muchos años que yo explico, que yo digo que no se usa para, que no se usa para, la preposición para, no se usa cuando queremos hablar de un periodo de tiempo. Llevo, llevo años, llevo muchos años. Hace diez o quince años que explico que no se usa la preposición para cuando se habla de tiempo, cuando se habla de un periodo de tiempo. Y ellos, mis estudiantes, continúan. Para dos años, para tres meses, para un fin de semana, para, para, para... Yo estoy ya cansado, cansado, cansado. Estoy harto. Estoy... ¿Esto qué es? Un lápiz. Tenía un lápiz. Tenía un lápiz... Ah, sí, aquí, en la oreja. Tenía... Me pongo... Siempre me pongo un lápiz en la oreja. Llevo, llevo muchos años poniéndome un lápiz en la oreja. ¿Por qué? Pues porque los profesores siempre, siempre perdemos, siempre perdemos los bolígrafos y los y los lápices. Y entonces yo me pongo... Llevo muchos años, llevo muchos años poniéndome un lápiz en la oreja. ¿Hay algún problema? No. Bueno, ese no era el tema de hoy. El tema de hoy, el tema de hoy es que llevo, hace, hace muchos años que explico, por el amor de Dios, hace muchos años que estoy explicando, que explico, que digo. No se usa para cuando se habla de un periodo de tiempo. Y los estudiantes continúan diciéndolo, continúan diciéndolo. Para, para, para. ¡Basta! 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 Es que... Es que es muy frustrante. Es muy frustrante. Como profesor de español encuentro muy frustrante que los estudiantes continúen haciendo siempre los mismos errores. Estoy cansado. Estoy harto. Es que llevo, llevo muchos años explicando, no sé, hace, hace más de 10 o 15 años que explico que si quieres expresar un periodo de tiempo, no sé, por ejemplo, un año, un mes, una semana, unos días, no sé, cualquier periodo de tiempo, hay en español diferentes formas de hacerlo. Llevo muchos años explicándolo. Hace, hace mucho tiempo, hace años que explico que hay diferentes estructuras para expresar, para expresar un periodo de tiempo, pero no se usa para, para un mes, para un año, para unas, para, para unos días. No se usa. No sé cómo tengo que explicarlo. Y yo estoy nervioso. Lo sé, lo sé. Yo sé que estoy nervioso. Pero mis compañeros de trabajo, los otros profesores de español que yo conozco, también, también están nerviosos, también están hartos, porque llevan, como yo, llevan muchos años explicando gramática, explicando las preposiciones, explicando las reglas, explicando el vocabulario. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que los estudiantes continúan haciendo los mismos errores y mis otros compañeros de trabajo están tan nerviosos como yo. Están tan nerviosos o más que yo. Por ejemplo, por ejemplo, tengo una amiga que se llama Marta, que lleva, lleva también muchos años viviendo en Londres y hace hace muchos años que es profesora de español y ella está muy frustrada, está muy triste, está deprimida, está harta, está, está al borde de un ataque de nervios. Es una mujer, es una mujer que lleva años al borde de un ataque de nervios. Sí, está, a mí me preocupa su salud mental, me preocupa su salud mental y la salud mental de muchos de mis compañeros, porque me dicen, Juan, Juan, llevo años explicando que no se dice para dos años, que no se dice para un mes y ellos, los estudiantes continúan. Y, y, y mi amiga Marta, mi amiga Marta, en clase parece muy simpática. Siempre sonríe, es muy paciente, corrige a los estudiantes. No, no se dice para un año. No, se dice llevo un año. No, no se dice he vivido en Londres para tres meses. Se dice he vivido en Londres tres meses. Y ella continúa, parece muy paciente, sonríe, pero por dentro, por dentro, por dentro, ella está, ella es un animal, por dentro, ella, ella está muy nerviosa, está muy frustrada, está, es, está muy, 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 tiene, a mí me preocupa su salud mental, me preocupa su salud mental. Por dentro, ella odia, odia esos momentos. Cuando un estudiante dice, he vivido en Londres para tres meses. Ella sonríe, por fuera sonríe, pero por dentro, por dentro se muerde, se muerde, se muerde los libros, se muerde los libros. Bueno, no se muerde los libros, se muerde las uñas, muerde los libros. A mí, bueno, a mí me preocupa, es mi amiga, me preocupa su salud mental. Y sinceramente, sinceramente, si a vosotros os preocupa también la salud mental de vuestros profesores de español, entonces, por favor, por favor, dejad de utilizar para cuando se habla de un periodo de tiempo. Es fácil, ¿no? Yo llevo, yo llevo, yo llevo, yo llevo seis, diez, quince años explicándolo. Hace, no sé, diez, quince años que soy profesor de español y hace diez, quince años que explico, ¿vale? Entonces, he vivido en Londres mucho tiempo, he vivido en Londres muchos años, he vivido en Londres, no sé, muchos, muchos, muchos años, diez, quince, veinte años. He vivido en Londres más de veinte años. Y explico, no se usa para, no se usa para. ¿Por qué nadie me escucha? Entonces, si os preocupa la salud mental de vuestros profesores, es muy fácil dejar de decir para cuando se usa, cuando se habla de un periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis entendido? ¿Habéis entendido cómo se expresa un periodo de tiempo en español? Bueno, espero, espero que sí. Si queréis seguir practicando un poco, podéis ir a nuestro blog, al blog de One Thousand and One Reasons to Learn Spanish. Y allí he puesto una actividad, un pequeño ejercicio para practicar, ¿de acuerdo? Para practicar este punto gramatical, ¿vale? Debajo, en la descripción de este vídeo. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gustan este tipo de vídeos, si os gustan los vídeos que yo hago, pues entonces solo tenéis que hacer una cosa. Tenéis que hacer clic en me gusta, ¿vale? Y tenéis que suscribiros. Si todavía no te has suscrito, ¿a qué esperas? ¿A qué estás esperando? Tienes que suscribirte para no perderte ninguno de estos vídeos. Porque aquí, recuerda, recuerda, aquí hacemos vídeos en español para aprender español, ¿vale? Venga, nos vemos la próxima semana o en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.